Venga, que con tantas burbujas como tiene la casera, este cartel tenía que subir solito. Esta no es casera casera, pero está de oferta y las burbujas ya las meto usted soplando con una pajita. Ya sabemos, el pedigree de su perrito, joven. Ninguno. O sea, marca blanca. Para auténtica, la casera. ¿Pero qué es este agitamiento? Mira, papi, qué disfrut de refresco. Hijo mío, eres un monstruo. Pero es que no puedes dejar de robar ni un minuto. Si es para ti, cari. ¡Los angelitos! ¡Vale! ¡Dale, la casera! ¡No! ¿Pero quién me ha cachado esto aquí? ¡Dale! ¡Mira, mira, 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 mira! No sé, al final ha compensado. ¡Pedazo de pinto, la casera! ¡Mira, mira!